Proceder a la firma de este convenio que lo hemos trabajado junto a los concejales que me acompañan en virtud de poder lograr completar una ordenanza que el Consejo Municipal ha sancionado durante el periodo 2017 que preveía la continuidad de una inversión industrial en el marco del ejido municipal de la Ciudad de Resistencia. Esto fue consensuado y aprobado por el cuerpo en su totalidad. Esto ajustado a las normas de seguridad pertinentes y a las reglamentaciones vigentes se ha podido lograr por un lapso de tiempo que va a permitir que esta firma, que la firma Total Gas pueda continuar trabajando en el marco del ejido municipal de la Ciudad de Resistencia. En esta autorización y en el marco de lo que está previsto en la Carta Orgánica Municipal también se solicitó un plan de gestión ambiental y un plan de intervención y gestión social por parte de la firma que muy gentilmente la firma accedió. Y eso tiene que ver con una propuesta de mantener un espacio verde en el área de influencia de la ubicación actual de la planta de la firma y también de poder darle utilidad de carácter social y deportivo ante el requerimiento de instituciones de nuestro medio a superficie ociosa que tenía la firma en las áreas cercanas a la planta. Así que la verdad que estamos muy conformes con lo que se ha podido consensuar en el marco de este proceso de ampliación de la autorización vigente de utilidad de este espacio por parte de la firma y también de la respuesta que se puede dar al reclamo de dos instituciones que desarrollan actividad social aparte de la que por objeto tienen las mismas, el caso del club SICTI que nos acompañan aquí sus representantes que tienen que ver con toda la actividad deportiva fundamentalmente la disciplina emblema rugby y por otro lado la asociación de magistrados de la provincia del Chaco quien también había requerido al consejo municipal un predio con destino a camping recreativo y deportivo que va a permitir que sus asociados puedan disfrutar de esta actividad. Bueno, en representación de la empresa Total Especialidades Argentina la verdad que nos sentimos muy contentos de poder haber arribado a esta instancia ya que el tema de habilitación para la empresa fue un poco complicado en estos últimos años. Así que bueno, lo que queremos fundamentalmente por parte de la empresa es seguir prestando el servicio en resistencia. Yo soy Gustavo Serrano, soy presidente de la asociación de magistrados y funcionarios de la provincia del Chaco y bueno, hoy realmente para nosotros un día de mucha alegría luego de 53 años de vida podemos incorporar una actividad nueva para nosotros que es la recreación de todos nuestros asociados que tenemos más de 550 en toda la provincia del Chaco y hemos recurrido al consejo municipal requiriendo algún predio donde nosotros podíamos tener actividades deportivas y hemos encontrado una recepción maravillosa en el consejo municipal con la empresa Total Gas bueno, nos incorporamos nosotros como beneficiarios también de un comodato que para nosotros es muy importante. Esto fue producto también de un trabajo que desarrollamos en la Comisión de Obras Públicas donde analizamos la normativa vigente y pudimos resolver hacia adelante un tema que era complejo garantizando todas las condiciones de seguridad para la empresa y al mismo tiempo garantizando que esa inversión que ha hecho la empresa no se pierda y hacia adelante dando certidumbre. Eso permitió, por la gestión encarada por el presidente del consejo, poder avanzar en este esquema de consensos para que tanto Sixty como magistrados puedan tener hoy un predio en un lugar estratégico de la ciudad de resistencia. Nosotros en nombre del club no nos queda más que agradecer a la presidencia del consejo, a Total Gas. nosotros hace aproximadamente unos 30 años que somos vecinos de Total Gas bueno, fue más la gestión del consejo, nosotros no lo teníamos en vista que nos invitó a participar y bueno, ya solo agradecer a ellos y a la predisposición de la empresa. Esta es una política pública de promoción entre la actividad pública y la actividad privada que me parece importante destacar, lo que se puede hacer como ejemplo con otras empresas, con otras asociaciones y otras entidades deportivas.